Tonto mi corazón para bailar de esos nerequetengue Vamos arriba, arriba, arriba Por favor De los nuevecitos, nuevecitos bailando Tonto mi corazón, déjala de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Tonto mi corazón, déjala de latir Por mi corazón ya no tiene dueño Tú te podrás buscar un nuevo corazón Que tenga muy feliz lo deseo Por mi corazón, déjala de latir Por mi corazón ya no tiene dueño Y las que están aquí enfrente, ¿por qué no bailan? ¡Eh! 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 ¡Por los amor! Sola, sola Lo sabe Tú te voy a buscar un nuevo corazón Que estará muy feliz en lo deseo Por mi corazón, déjala de latir Por mi corazón ya no tiene dueño Por mi corazón, déjala de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Por mi corazón, déjala de latir Por mi corazón ya no tiene dueño ¡Puro cariño! ¡Baila! ¡Oye nomás! ¡Así se baila, así se baila! ¡Cómo dice! ¡Súmense, bonito! Vamos a ver en esa noche cómo baila la raza de Jalisco La raza de Jalisco Arriba, 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 arriba Les sugiero a esa noche que abra en cancha Para que no se nos empalme nadie Hay que bailar un poquito despegados Para que eso siga, siga, no tanto Pues es que ya te vi, mija, ya te vi, Lupe Ya te vi, Lupe Bueno, bueno, bueno A ver la raza que anda a aquel lado Bájale ese pesenado para bailar a gusto Todos los de aquel lado, compadre Todos los de donde está la entrada Hay que bailar para ese lado Para que no se nos pegue Son las reglas que nos pusieron Para que todo eso funcionara Al centavo Y toda la raza de Zacatecas en esa noche Jale ese bonito para ese lado Para bailar todos a gusto Arriba la raza, arriba la raza Tanto mi corazón se baila de esa manera Tanto mi corazón Dejará de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Romano Tanto mi corazón Dejará de latir Por mi corazón ya no tiene dueño Tú te podrás buscar Por un nuevo corazón Que te da muy feliz lo deseo Por mi corazón Dejará de latir Por mi corazón ya no tiene dueño La música que traspasa fronteras Ojalá Que sé por qué me dejaste No te queda Que te queda Más que yo Ojalá Que veas todos tus anhelos Realizamos A su lado Porque yo A pesar de que no estoy contigo Te bendigo Soy tu amigo Y en mi corazón Y en mi corazón Guardaré un lugar Por si cruzamos los caminos Por si el destino Me devuelve tu amor Los Ávila Ojalá Que alguna noche Cuando mires las estrellas A la más bella Le pidas por mi Ojalá Que seas más feliz De lo que imaginabas Te mereces toda La felicidad La felicidad Y a pesar de que no estoy contigo Te bendigo Soy tu amigo Y en mi corazón Guardaré un lugar Por si cruzamos los caminos Por si el destino Me devuelve tu amor Por si el destino Me devuelve tu amor Esta es una historia De tantas Que no me alcanzaría el tiempo Para cantarlas Con tal de darles Una mejor calidad de vida A su familia Esto es algo De lo mucho que sufren Nuestros paisanos Por lograr el sueño americano Ni más rico Ni más pobre Así que es Fui Amigo, ¿cómo está amigo? ¿Qué voles? Oiga amigo, se ha sabido que usted lleva gente para el otro lado Es que la crisis aquí en el campo cada día está más perra jefe Y quiero irme para el otro lado, ¿cómo ve? Si tendrás la dana amigo, porque son 30 mil pesos mexicanos de aquí a la frontera Y 5 mil dólares allá en San Antonio, Texas A lo mejor alcanzo a juntar los 30 y allá en San Antonio a ver quién me hace paro allá A los familiares les hablo Pues me voy mañana domingo, yo ando juntando a la gente Si te animas, te espero en la carretera Ahí, ahí, ahí salgo yo a la carretera Cierro, compa Gracias Que me listara 30 mil para llegar a la frontera Que llegando a San Antonio me listara la otra feria Así me dijo aquel coyote trabajando en mi parcela Me voy el próximo domingo, te espero en la carretera Oye viejo, te vino a buscar don Marcelino, que le fueras a ayudar a buscar unas vacas Pues esta vez no va a poder, yo me quiero ir por el otro lado Y ya querer que el domingo me voy, ya busqué al amigo para irme por el otro lado Pero donde vas viejo Pues es que la crisis en el campo está muy perra, ya viste, es que no tengo dinero Vamos hoy para otro lado Llegó el domingo, la troca ya está más afuera Que la mano me demodó que no me viera En esa noche dejamos a la frontera Saque los 30 y ni que no pa' que comiera Por todo México y la unión americana Este es un saludo para todos mis paisanos Si son todos hábiles Como olvidar aquella noche que salí de mi tierra Con un montón de sueños Y sin dinero en la cartera Ahora tengo todo Menos lo que yo quisiera Mis padres ya no viven Y de mi esposa Mi amor quisiera Por buscar una mejor vida Despidado más querido Mejor me voy pa'l rancho Ni más rico ni más jodido Por la arena y piedras negras nos cruzaron Las noches y cuatro días que caminamos De aquel sueño americano que muchos me contaron El boludo anduvo cerca pero nunca nos salieron Les mando un saludo para todos mis paisanos No se olviden de su patria mis queridos mexicanos Regresa al rancho con tus padres y con todos tus hermanos De jodidos no saldremos por más que les trabajamos No se olviden de su patria mis queridos mexicanos Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Te siento contento porque estoy juntito a ti, no me dejes nunca que soy para ti Te siento contento porque estoy juntito a ti, no me dejes nunca que soy para ti Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Todas las tristezas que en el camino pasé, se han borrado todas cuando te encontré Todas las tristezas que en el camino pasé, se han borrado todas cuando te encontré Arriba, arriba, raza, bailarla con los hábiles, ¡súmase! Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Las canciones que yo canto una y otra vez, para quien yo quiero siempre las pensé Las canciones que yo canto una y otra vez, para quien yo quiero siempre las pensé Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Te siento contento porque estoy juntito a ti, no me dejes nunca que soy para ti Te siento contento porque estoy juntito a ti, no me dejes nunca que soy para ti Eres tú el calor que le da bien ritmo a mi corazón Sabes que te amo y te deseo amor, te pido por favor no me abandones no Eres tú el calor que le da vida riego a mi corazón Sabes que te amo y te deseo amor, te pido por favor no me abandones no Tú estás mirando y enamorando mi corazón Yo intentaré conquistar tu corazón Tú me estás matando con tu mirada y mi amor Yo intentaré hoy flechar tu corazón Con tu mirada estoy perdiendo la razón Eres mi vida, eres mi sueño y mi pasión Con tu mirada estoy perdiendo la razón Eres mi vida, eres mi sueño y mi pasión Un saludo para toda la vida tropical de parte de los... Ávila 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 Vamos con las palmas arriba, arriba Ávila Para toda la gente del sur y el norte Comodoro Morena, sé que te estoy haciendo daño Que está matándome de pena Ay, morena, ves que sigo encadenado Ese recuerdo que no deja, no deja en paz mi corazón No puedo olvidarla, no he podido, no Por más que busque solución No puedo olvidarla, no he podido, no Ay, no quiero olvidarla, no quiero olvidarla No voy a olvidarla, no pienso olvidarla Morena, morena Y para que te lastimo, no hay sentido Vuestro cariño, pues solo te rompo el corazón Morena, morena Que no puedo olvidarla, no quiero olvidarla No voy a olvidarla, no pienso olvidarla Morena, morena Y para que te lastimo, no hay sentido Vuestro cariño, pues solo te rompo el corazón Morena 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 Más Gracias. 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 Éramos ejemplo de que todavía existía lo real Éramos porque ya somos un fracaso más Y otra vez a borrar mensajes A bloquear llamadas, a cambiar a todos A tener nueva y nombrable A cantar borracho a través del vaso Aunque todo mal me sale El chiste nada más es recordarte Y otra vez al salir a diario A subir historias, a subir más fotos Para ver si respondes algo A ponerme mensaje de las indiretas Que dicen que hay en tu estado O traves el modo incógnito activado Y siguen sonando Los Ávila Éramos la relación más linda de todo tu Instagram Éramos la envidia de tu amiga la soltera oficial Éramos ejemplo de que todavía existía lo real Éramos porque ya somos un fracaso más Y otra vez a borracho más linda de todo tu amor Y otra vez a borrar mensajes A bloquear llamadas, a cambiar a todos A tener nueva y nombrable A cantar borracho a través del vaso Aunque todo mal me sale El chiste nada más es recordarte Y otra vez a salir a diario A subir historias A subir historias, a subir más fotos Para ver si respondes algo A ponerme mensaje de las indiretas Que dicen que hay en tu estado Otra vez el modo incógnito activado Otra vez el modo incógnito activado No me olvides corazón Que no me he ido Simplemente no me quedo No me olvides corazón Que lo olvido Y eres más que un mal recuerdo Y si me olvidas corazón Que empiece después Cuando estés cubierta de tu amor De momento corazón Te pido de favor No le pongas muchas señales No me olvides Si me olvidas Que maté un recuerdo grato Yo nunca quise ser la piedra en tu zapato Ese mal rato Ese mal rato que aquel día te hice pasar No me olvides Porque nada más nos queda esta vida Muchos caminos Pero solo una salida No trates tanto Que me puedes olvidar Y aunque te vayas de mi lado Seguirán sonando Los ávila No me olvides corazón Que no me he ido Simplemente no me quedo No me olvides No me olvides corazón Porque el olvido Quiere más que un mal recuerdo Y si me olvidas corazón Que sea después Cuando estés cubierta de ganas De momento corazón De momento corazón Pido de favor No le pongas muchas señales No me olvides Si me olvides Que maté un recuerdo grato Yo nunca quise ser la piedra en tu zapato Ese mal rato que aquel día te hice pasar No me olvides No me olvides Porque nada más nos queda esta vida Muchos caminos Pero solo una salida No trates tanto Que me puedes olvidar No te olvides No te olvides Volver a tus brazos otra vez Y volver a renacer el amor que vivíamos ayer Me voy, pero un día volveré A volver a renacer el amor que vivíamos ayer Así se baila bien González, sácate que los amiguinos vivos ¡Hola! ¡Salud! Volví, pero ya nunca encontré con la que iba a renacer el amor que vivíamos ayer Voy a creer en el amor Y dejar de padecer el dolor que en mi corazón quedó ¡Vamos, sácateca! Sigue un solando ¡Vamos, sácateca! ¡Sáquateca, señores! ¡Esta gente de fin, no sé que tengas! ¡Mirga González, te fiesta, te fiesta, te fiesta, te fiesta, te fiesta, te fiesta ¡Vamos! 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 Me voy, pero un día volveré con la que iba a renacer el amor que vivíamos ayer Y ya no voy a creer en el amor y dejar de padecer el dolor que en mi corazón quedó ¡Vamos! Por toda la carretera nacional ¡Anda sano volareos! ¡Sigue sonando! ¡Vamos! 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 A tus brazos otra vez Y volver a renacer el amor Que vivíamos ayer Y ya no Voy a creer en el amor Y dejar de padecer el dolor Que en mi corazón quedó ¡Sí, señor! ¡Los oiga! ¡San mis fotos, eh! ¡Súmase! ¡Alguna, dice! ¡Los oiga, señor! ¡Saludarse a mi compa, dice! ¡Sin fe, salida! ¡Mudir! Pero ya no te encontré Con la que iba a renacer el amor Que vivíamos ayer ¡Los oiga, la tanta llorias! ¡Los oiga, la tanta llorias! Voy a creer en el amor Y dejar de padecer el dolor Que en mi corazón quedó ¡Los oiga, la tanta llorias! ¡San! 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 Se encuentran en la tanta lloria ¡Un saludo para Felipe Jesús! ¡Y Felipe Junior! ¡Los que se encuentran en la Tata, capitalja! ¡Los oiga! ¡Los oiga, la caigan! ¡Los oiga! Me voy, pero un día volveré A volver a renacer el amor que vivíamos ayer Volver a tus brazos otra vez Y dejar de padecer el dolor que vivíamos ayer Bailamos en todos los barrios 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 Ya no tiene dueño ¡Eh! Y las que salen aquí al frente ¿Por qué no bailan? ¡Eh! 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 ¡Para un sabor! ¡Sola, sola! ¡Los a vida! Tú te voy a buscar Un nuevo corazón Que estará muy feliz en lo deseo Por mi corazón Déjala de latir Por mi corazón ya no tiene dueño Por mi corazón Déjala de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Por mi corazón Déjala de latir Por mi corazón ya no tiene dueño ¡Puro Jalisco! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hoy nomás! ¡Así se baila! ¡Así se baila! ¡Cómo dice! ¡Súmense bonito! Vamos a ver en esa noche Cómo baila la raza de Jalisco La raza de Jalisco Arriba, 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 arriba Les sugiero a esa noche Que abra en cancha Para que no se nos empalme a nadie Hay que bailar un poquito despegados Para que eso Siga, siga No tanto Pues es que ya te vi, mija Ya te vi, Lupe Ya te vi, Lupe Bueno, bueno A ver la raza que anda a aquel lado Bájale ese pesenado Para bailar algún show Todos los de aquel lado Todos los de aquel lado, compadre Todos los de donde está la entrada Hay que bailar para ese lado Para que no se nos peguen Que son las reglas que nos pusieron Para que todo eso funcionara Al centavo ¡Eh! Y toda la raza de Zacatecas En esa noche Jalese bonita para ese lado Para bailar todos a gusto Arriba la raza, arriba la raza Tanto mi corazón se baila de esa manera ¡Eh! Tanto mi corazón Dejará de latir Porque tú ya no estás en mis sueños ¡Román! Tú por mi corazón Dejará de latir Por mi corazón Ya no tiene dueño Tú te podrás buscar Por un nuevo corazón Que te quedas muy feliz Lo deseo Por mi corazón Dejará de latir Por mi corazón Ya no tiene dueño La música que traspasa Ojalá Ojalá Que ese por qué me dejaste No te queda Que te quiera Más que yo Ojalá Ojalá Que veas todos tus anhelos Y realizamos Y realizamos A su lado Más que te quitará de latir Porque yo Por si el destino Me devuelve tu amor Los Ávila Los Ávila A la más bella Le pidas por mí Ojalá Ojalá Que seas más feliz De lo que imaginabas Te mereces toda La felicidad Y a pesar De que no estoy contigo Te bendigo Soy tu amigo Y en mi corazón Guardaré un lugar Por si cruzamos Los caminos Por si el destino Me devuelve tu amor Por si el destino Me devuelve tu amor Esta es una historia De tantas Que no me alcanzaría El tiempo para cantarlas Con tal de darles Una mejor calidad de vida A su familia Esto es Algo de lo mucho Que sufren Nuestros paisanos Por lograr El sueño americano Ni más rico Ni más pobre Música 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 Amigo, ¿cómo estás amigo? ¿Qué voles? Oiga amigo, se ha sabido que usted lleva gente para el otro lado Es que la crisis aquí en el campo cada día está más perra jefe Y quiero irme para el otro lado ¿Cómo ve? Si tendrás la dana amigo Porque son 30 mil pesos mexicanos de aquí a la frontera Y 5 mil dólares allá en San Antonio, Texas A lo mejor alcanzo a juntar los 30 Y allá en San Antonio a ver quién me hace paro allá A los familiares les hablo Pues me voy mañana domingo y ando juntando a la gente Si te animas te espero en la carretera Ahí, ahí, ahí salgo yo a la carretera Cierro compa Gracias Que me listara 30 mil para llegar a la frontera Que llegando a San Antonio me dispara la otra feria Así me dijo aquel coyote trabajando en mi parcela Me voy el próximo domingo Te espero en la carretera De la casa ya estaba lista la cena Y si concienza más dormidos la noticia no era buena Mis compañeros suplicando me decían que no me fuera Pero la crisis en el campo cada día está más fea Oye viejo Te vino a buscar don Marcelino Que le fueras a ayudar a buscar unas vacas Pues esta vez no va a poder Yo me quiero ir por el otro lado Y ya quería que el domingo me voy Y ya busqué al amigo para irme por el otro lado Pero ¿a dónde vas viejo? Pues es que la crisis en el campo Está muy perra ya viste Es que no tengo dinero Pues me voy para otro lado Llegó el domingo la troca ya estaba fuera Que la mano de modo que no me viera En esa noche dejamos a la frontera Saque los treinta y ni que no pa' que comiera Por todo México Y la Unión Americana Este es un saludo para todos mis paisanos Si me sonando todos hábiles Como olvidar aquella noche que salí de mi tierra Con un montón de sueños Y sin dinero en la cartera Ahora tengo todo Menos lo que yo quisiera Mis padres ya no viven Y de mi esposa Mi mamá quisiera Por buscar una mejor vida Despida lo más querido Mejor me voy pa'l rancho Ni más rico ni más jodido Por la arena y piedras negras nos cruzaron Dos noches y cuatro días que caminamos De aquel sueño americano que muchos me contaron El boludo anduvo cerca pero nunca nos hallaron Les mando un saludo para todos mis paisanos No se olviden de su patria mis queridos mexicanos Regresa al rancho con tus padres y con todos tus hermanos De jodidos nos saldremos por más que le trabajamos ¡Oh! Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Te siento contento porque estoy juntito a ti No me dejes nunca que soy para ti Te siento contento porque estoy juntito a ti No me dejes nunca que soy para ti Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Todas las tristezas que en el camino pasé Se han borrado todas cuando te encontré Todas las tristezas que en el camino pasé Se han borrado todas cuando te encontré Arriba, 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 raza, bailarla con los ámiles ¡Súmase! Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te encontré Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo quiero siempre las pensé Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo quiero siempre las pensé Por un caminito yo te encontré Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Me siento contento porque estoy juntito a ti No me dejes nunca que soy para ti Me siento contento porque estoy juntito a ti No me dejes nunca que soy para ti No te quiero olvidarla No quiero olvidarla No voy a olvidarla No pienso olvidarla Y para qué te lastimo, no tiene sentido Busco otro cariño, pues te rompo el corazón Es que no puedo olvidarla, no quiero olvidarla No voy a olvidarla, no pienso olvidarla Y para qué te lastimo, no tiene sentido Busco otro cariño, pues te rompo el corazón Morena, morena, morena Gracias por ver el video Gracias. 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 Éramos ejemplo de que todavía existía lo real Éramos porque ya somos un fracaso más Y otra vez a borrar mensajes A bloquear llamadas A cambiar a todos A tener nueva y nombrable A cantar borracho A través del vaso Aunque todo mal me sale El chiste nada más es recordarte Y otra vez al salir a diario A subir historias A subir más fotos Para ver si respondes algo A ponerme mensaje De las indiretas Que dicen que hay en tu estado Otra vez el modo incógnito activado Y siguen sonando Los Ávila Éramos la relación más linda de todo tu Instagram Éramos la relación más linda de todo tu Instagram Éramos la envidia de tu amiga la soltera oficial Éramos ejemplo de que todavía existía lo real Éramos porque ya somos un fracaso más Y otra vez a borrar mensajes A bloquear llamadas A bloquear llamadas A cambiar a todos A tener nueva y nombrable A cantar borracho A través del vaso Aunque todo mal me sale El chiste nada más es recordarte Y otra vez al salir a diario A subir historias A subir más fotos Para ver si respondes algo A ponerme mensaje A ponerme mensaje A ponerme mensaje A ponerme mensaje De las indiretas Que dicen que hay en tu estado Otra vez el modo incógnito activado Otra vez el modo incógnito activado No me olvides corazón Que no me he ido Simplemente no me quedo No me olvides corazón Porque el olvido Quiere más que un mal recuerdo Y si me olvidas corazón Empieza después Cuando estés cubierta de tu amor De momento corazón Te olvido del amor No le pongas muchas llenas No me olvides Si me olvidas Si me olvidas Llévate un recuerdo grato Yo nunca quise ser la piedra en tu zapato Ese mal rato Que aquel día te se pasó No me olvides No me olvides Porque nada más nos queda esta vida Muchos caminos Pero solo una salida No trates tanto Que me puedes olvidar Y aunque te vayas de mi lado Seguirán sonando Los áviles No me olvides corazón Que no me he ido Simplemente no me quedo Simplemente no me quedo No me olvides corazón Porque el olvido Quiere más que un mal recuerdo Y si me olvidas corazón Que el sea después Cuando estés cubierta de ganas De momento corazón Pido de favor No le pongas muchas ganas No me olvides Si me olvidas Llévate un recuerdo grato Yo nunca quise ser la piedra en tu zapato Ese mal rato Que aquel día te se pasó No me olvides Porque nada más nos queda esta vida Muchos caminos Pero solo una salida No trates tanto Que me puedes olvidar Esa canción me gusta Se llama Se llama Volver Es de lo más reciente De los áviles Ponganle atención Porque estás buena Que venga mi coño Para bailar el sol Sigue en su mano Los áviles Ponganle atención Volver a tus brazos otra vez Y volver a renacer el amor Que vivíamos ayer Me voy Pero un día volveré A volver a renacer el amor Que vivíamos ayer Así se baila bien González Sacateca Los áviles Vivo Volví Pero ya nunca encontré Con la que iba a renacer Con la que iba a renacer el amor Que vivíamos ayer Voy a querer en el amor Y dejar de renacer Y dejar de padecer el dolor Que en mi corazón quedó Por sacateca Sigue un salón Por esa noche está caliente Sacateca señores Esa es la gente de fin Sacateca Miña González La fiesta de fiesta La fiesta de fiesta La fiesta de fiesta Me voy Pero un día volveré Con la que iba a renacer el amor Que vivíamos ayer Y ya no Voy a querer en el amor Y dejar de padecer el dolor Que en mi corazón quedó Por toda la carretera nacional Anda sano volarejo Volver a tus brazos otra vez Y volver a renacer el amor Que vivíamos ayer Y ya no Voy a querer en el amor Y dejar de padecer el dolor Que en mi corazón quedó Sí, señor Saludos a mi compañero Cantamos en todos lados Saludos a mi compañero Saludos a mi compañero Saludos a mi compañero Pero ya no te encontré, con la que iba a renacer el amor, que vivíamos ayer Voy a creer en el amor, y dejar de padecer el dolor, que en mi corazón quedó Por un sabor, saludos a mi compañito, Zegifreo Hernández, de Lina Gisela, se encuentran en la Tata Yorra Un saludo para Felipe de Jesús y Felipe Junior, los que se encuentran en la Tata Yorra En la Tata Yorra, un saludo para Felipe de Jesús y Felipe Junior, los que se encuentran en la Tata Yorra Pero un día volveré, a volver a renacer el amor, que vivíamos ayer Volver, a tus brazos otra vez, y dejar de padecer el dolor, que vivíamos ayer Volver, a tus brazos otra vez, y dejar de padecer el dolor, que vivíamos ayer Volver, a tus brazos otra vez, y dejar de padecer el dolor, que vivíamos ayer Vídea González, Zacatecas de Feria, la pieza grande que estamos estrenando Ese tema, que se llama Volver, de lo más reciente, el merecateque, sabroso, sabrosito No me olvides corazón, que lo olvido, simplemente no me quedo No me olvides corazón, porque el olvido quiere más que un mal recuerdo Y si me olvides corazón, y si me olvides corazón, que empieza después, cuando estés cubierta de tu amor De momento corazón, te pido de favor, no le pongas mucha señalos No me olvides, si me olvides, llévate un recuerdo grato Yo nunca quise ser la piedra en tu zapato, ese mal rato que aquel día te hice pasar No me olvides, porque nada más nos queda esta vida Muchos caminos, pero solo una salida No trates tanto, que me puedes olvidar Y aunque te vayas de mi lado, seguirán sonando los hábitos No me olvides corazón, que no me he ido, simplemente no me quedo No me olvides corazón, porque el olvido quiere más que un mal recuerdo Y si me olvides corazón, que empieza después, cuando estés cubierta de ganas De momento corazón, de momento corazón, pido de favor, no le pongas mucha señalos No me olvides, si me olvides, llévate un recuerdo grato Yo nunca quise ser la piedra en tu zapato, ese mal rato que aquel día te hice pasar No me olvides, porque nada más nos queda esta vida Muchos caminos, pero solo una salida No trates tanto, que me puedes olvidar Y si me olvides, cuando estás en tu zapato, no te olvides, llévate un recuerdo No me olvides, porque nada te olvides, llévate un recuerdo No me olvides, porque nada te olvides, llévate un recuerdo